¿Cómo estás, Sam? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué campañas hay en español? ¿Cómo está haciendo Buick en el mercado hispano en Estados Unidos? La verdad, la verdad que el grupo o el mercado hispano es el primer target de la diversidad que más nos interesa en Buick. Hoy, bueno, todos saben, los hispanos saben la importancia que somos en el mercado americano. Más de 50 millones. Ya somos más de 50 millones y en un rato más seremos eventualmente el primer país de lengua española del mundo. Entonces es un target muy importante. En ese momento el desafío es entender cómo comunicar con ese target porque tenemos los que llegaron ahora recién y solamente hablan español, entonces tienen que hacer un trabajo en lenguaje, ¿no? Igualmente los que son targets para Buick, que son upper market, ya son hispanos que tienen una historia en los Estados Unidos y ya han asimilado mucho una parte de la cultura americana, principalmente el inglés. Entonces son bilingües en muchas partes. Por esa razón nosotros buscamos no solamente hacer campañas en lenguaje cuando trabajando con un auto en un mercado donde eso hace sentido, pero también haciendo un trabajo en nuestras campañas, vas a ver siempre un público target, joven, diversificado, con una gran participación del público hispano y con un lifestyle que ejemplifica básicamente lo que tratamos de posicionar la marca en attainable luxury. O sea, van a estar muy bien vestidos, son educados. Entonces es también un target que demostramos como aspiracional. Y que nosotros también podemos hacer eso también, ¿no? Y la verdad es que yo soy inmigrante acá, nosotros venimos acá buscando algo mejor de lo que tenemos en nuestro país. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces mostrar ese attainable, ¿cuál es el próximo paso? Es un nuance, ¿no? Es una característica de nuestras campañas. Claro. Muy suave, pero se ve muy claramente esa intención. Claro. Y yo siempre trato a veces de explicar lo que es el mercado hispano en Estados Unidos y a veces decíamos 50 millones de hispanos en Estados Unidos, algunos no hablan español, algunos no hablan inglés, pero en la mitad tienes de 30 a 35 millones de personas que son bilingües. Claro. Entonces podemos decir que en Estados Unidos hay más hispanos bilingües que hay canadienses en Canadá, ¿no? De acuerdo. No sé cuántos canadienses son, pero... 30 a 35 millones. Entonces tenemos un mercado que es un país en realidad, creciendo, muy importante. Así que ahí se entiende la razón por lo cual Buick está tratando de atraer ese mercado. Bueno, pues estamos terminando aquí, un recorrido de unos 5 o 10 minutos y como todos los Buick que hemos manejado recientemente, en realidad sí se siente ese nivel de calidad que a veces la gente no asocia directamente, pero que ojalá que lo puedan seguir haciendo con estos autos. Estaba perfectamente con su celular. All Star, Wi-Fi, Wi-Fi y todo. Entonces paré el auto, presioné, inmediatamente me contestaron por el rojo. Dije, mira, no soy yo, pero un otro auto acaba de accidentar. Hay deployment de airbags. Estoy haciendo una llamada de Good Samaritan. Y en como 3 minutos llegó la emergencia. Excelente. Así que no solamente ayuda a las personas que van en el auto, sino a todo el mundo que va alrededor. Muchas gracias. Y vamos a continuar aquí la experiencia. Gracias Sam. Muchas gracias por invitarme. Chao.